Bueno, excelente. Cristina, ¿cuándo arrancó esta obra? Esta obra arrancó en agosto del 2018, fue muy compleja en su estructura porque hubo que rediseñar el techo. Entonces implicó una demora de lo previsto y la verdad es que la estructura que se montó, que es una vista aérea que no se alcanza a apreciar desde aquí, que es el tremendo valor que tiene, bueno, hizo que se repensara para dar garantía y seguridad de una estructura firme. Sinceramente se pusieron a trabajar todos los equipos, el inspector de la DPI de la provincia, Secretaría de Obras Públicas, los albañiles, la empresa constructora, el municipio, para que la escuela le dé garantía a las familias y seguridad de que iba a tener condiciones dignas. Las familias, la verdad, pasaron por momentos tensos, preocupantes, porque la obra implicaba el desprendimiento, hubo que sacarse los rasos, pero sinceramente colaboraron en todo el momento. Nosotros estuvimos reunidos con ellos, se hicieron acuerdos con los inspectores, obviamente que la inspectora Gladys Manselli estuvo todo el tiempo acompañando a los directivos y a los docentes, porque esto implicó una serie de acuerdos institucionales, porque estamos hablando de un sobretecho completo. No se alcanza por ahí a tomar magnitud de la importancia, pero sinceramente esta escuela se llovía completa, tenía un sistema de techos encastrados con canaletas internas que hacía que las paredes fueran inestables y que no daba seguridad a los chicos. Y hoy ya tenemos la tranquilidad de que a pesar de todos los pormenores y de toda la voluntad y el esfuerzo que tuvieron que poner los chicos, las familias, el personal, los directivos, llegamos a un final feliz. Bueno, excelente, nos alegramos mucho entonces y bueno, que este ciclo lectivo 2020 sea exitoso. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Seguiremos trabajando por el bienestar de los establecimientos educativos para que cada escuela esté en condiciones apropiadas y seguir invirtiendo desde el municipio en infraestructura, como se vino haciendo los cuatro años de la gestión Alessandro. Muchas gracias, Dire. A ustedes por venir, gracias. ¡Gracias!